¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece ser que la amistad entre Duque y Peso Pluma ha terminado, pues en medio de la controversia por la infidelidad del mexicano Nicky Nicole, ambos lanzaron en colaboración con Santa Fe Clan No Son Calle, tema que Hassan ha preferido no promocionar a través de sus redes sociales. De hecho, acaba de eliminar todas sus publicaciones de Instagram, dejando solamente un post en el que anuncia su gira Éxodo, pero solo por Estados Unidos, ya que también ha optado por cancelar su presentación en Viña del Mar, así como en otros países de Latinoamérica. Sentimos comunicarles que debido a razones personales, Peso Pluma no se presentará en los conciertos festivales pautados en Viña del Mar, Lima y Asunción. Esperamos poder regresar a estos territorios pronto para darles la experiencia que merecen, decía parte del comunicado. Y aunque Hassan se ha cuidado muy bien de los medios, pues no ha sido captado desde su desliz con Sahar en Las Vegas, Nicky ha sido todo lo contrario, pues ha demostrado que a pesar de tener el corazón roto, Mauro no dejará de lado su agenda laboral, siguiendo con sus presentaciones y saliendo con sus amigas, siendo captada junto a Tini y Emilia disfrutando del after de Premio Lo Nuestro, en donde Bizarra fue el encargado de amenizar parte de la noche, quien no dudó en poner en un momento Mami Chula, algo que no incomodó a la Argentina, pues aprecia que baila ritmo de la música, mientras que enfrente de ella se encuentra Duki. Sin embargo, muchos fans comenzaron a emocionarse ante el hecho de que Mauro le estaba haciendo burla a Nicky con Mateo, pues parece que Duki le canta Mami no digas que no, si sos la lluvia de trueno, mientras que Nicole solo muestra una gran sonrisa y sigue bailando. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.